bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal vamos a estar hablando de el nuevo juego anunciado por marbles llamado meta world my city en la verdad es un juego tipo inmobiliario donde no está del todo claro voy a dividir este vídeo en dos partes por así decir para no hacerlo demasiado largo y tedioso esta primera parte va a ser enfocada en la presentación y en los eventos offline off game digamos o sea en los eventos de airdrop de twitter que hay que compartir mostrar más que nada los eventos y el vídeo que voy a traer después de éste va a ser ya hablando del juego en sí mostrando algún vídeo del juego y nada buscando no bajó un poquito la música no quiero que esté demasiado fuerte siempre me trolea la música nunca encuentro un punto exacto pero bueno chicos como pueden ver ya anunciaron la salida de las comunidades de meta world ya tenemos lo que es bueno si ingresan este link tiene acá lo que es el disco de meta world my city les voy a dejar un link probablemente en la descripción de este vídeo y del que viene y tenemos el twitter que es meta world y en bajo mc ellos serán las dos comunidades abiertas por lo que es la plataforma del juego como pueden ver recién está arrancando este juego vendría a ser la continuación de el everyone is marvel que ya es un juego que tuvo como 200 millones de descargas en su momento el juego de net marvel por supuesto así que esto tendría a ser como una continuación como una versión 2 digamos pero plane to earn así que tiene bastante pinta la verdad vamos a ir con los eventos el primer evento lo van a tener en mi link 3 recuerden que el link 3 que está en la descripción del vídeo tienen por lo general todos los links importantes como pueden ver acá tienen lo que es el airdrop de meta world my city airdrop que sería el primer evento que les voy a estar comentando donde están usando una web propia que se llama plane to earn hall es una web propia se ve de marlex la verdad no estoy seguro pero porque no lo dice pero veo que tiene muchas cosas más la verdad es una web interesante probablemente traiga un vídeo de la web en sí después pero bueno hablando de lo que es el airdrop ustedes van acá acá dice que falta 14 días para que termine el evento les van a join que o sea ya los voy a traer yo directamente con el link de referido que les dejé y acá bueno lo que les voy a pedir es hacer lo típico de todos los airdrop de meterte en el discord seguirlos en twitter retuitear dar like en youtube en facebook lo mismo típico este es el más importante que sería sería el de colocar tu wallet así que en ese no troleen y lo que sí que es distinto de esta plataforma a los airdrops que tenemos acostumbrados de glen.io es que esta plataforma te pide indexar tu twitter y indexar tu discord te pide permisos ya que lo verifican directo de ahí pero es una forma de verificación más segura para la plataforma digamos para el juego para asegurarte que vos lo hayas cumplido a su requisito no y como pueden ver acá yo estoy en su discord como pueden ver meta world my city y bueno tiene letras en asiático no estoy seguro cuál es el primer idioma el segundo es chino y bueno como pueden ver acá tienen dos eventos como dice noticias de eventos y acá tienen el sns sharing event y el greeting event acá bueno es saludar pones hola y ya está aunque no veo que sea un evento exactamente esto todavía no lo vi pero acá están los eventos y acá no figura uno que diga de decir hola acá te muestran únicamente lo que es bueno el juego ya jugado por la secuela de let's jet rich de hacerte millonario o hacerte rico que ya tuvo más de 200 millones de jugadores alrededor del mundo unito a la comunidad y subí el nivel de tu discord acá este evento lo que te está pidiendo es que chatees por el simple hecho de chatear y el chat tiene una restricción de 10 segundos vas a ir subiendo de nivel 2 tu cuenta digamos en el servidor de vamos a poner acá level up acá te van mostrando este nivel 3 nivel 7 nivel 20 acá te van mostrando los niveles lo que tienes que hacer es constantemente estar hablando para subir tu nivel y los que lleguen a nivel 25 o superior les van a estar dando 10 special character drag o sea te ves como 10 gacha de personajes especiales para poder jugar en el juego no así que entren a hablar si quieren nos ponemos a hablar no sé de lo que pinte entre nosotros para sacarnos charla y lograr subir de nivel la cuenta en disco o no después tenemos el segundo evento que es un evento de social media media sharing o compartir en las redes sociales donde vas a tener que ir a su twitter espero que tengo demasiadas cosas abiertas porque si vienen muchos vídeos y los voy a grabar todos juntos porque estoy teniendo menos tiempo que antes ya que ahora estoy a la mañana estoy saliendo de casa no estoy toda la mañana así que por eso puede que me estén viendo un poco más inactivo que de costumbre no es bueno entrando a su twitter van a encontrar en lo que es la meta por my city y van a ver que acá hay una que dice event pero este bueno este es el del hidro que desde hasta 30 mil a eso no le dije lo que pueden ganar pueden ganar hasta 30 mil dólares en total entre todos no sino y los ganadores hasta ahora por los ganadores directamente eso me gusta mucho acá como poder la distribución que sería una persona gana 100 marlex 5 personas 5 marlex 102 y bueno acá ya después 50 mil ganan 50 centavos de marlex que no me parece nada malo la verdad bastante bien y bueno vamos a continuar acá y vamos a no perdonar en twitter y acá como ven social media sharing event lo único que tiene que hacer es compartir van a su perfil les sacan una captura a lo que compartieron van al discord y donde dice es en ese sharing pegan en lo que hayan compartido no y bueno acá vuelven a hablar de lo que es el airdrop que bueno yo como les digo voy a tener otro vídeo ya hablando exclusivamente del juego y ya dándole más ah mira no nos dejan hablar solo en inglés proponeme eso eso no me agrada para nada porque no puedo hablar en mi vídeo a me borró los mensajes el a ok ok mejor no digo nada porque este vídeo lo tengo que subir para que hablo en inglés o te baneamos va o te borramos los chats y bueno esto es para camps report lo de siempre no así que bueno chicos eso sería lo que son los eventos anunciados por meta world y próximamente les voy a estar trayendo un vídeo ya completo de todo lo que tenga que ver con el juego y mostrando un poco el juego en general tengo este vídeo bastante interesante que dura seis minutos donde muestra y habla bastante del juego pero no quiero hacer un vídeo de 20 pues este vídeo va a durar 15 y no tiene sentido que dure tanto así que bueno corto estoy yo por acá inicio el otro vídeo y voy a estar subiendo vídeos toda la semana de corrido para que vayan informándose un poquito más y nada chicos nos vemos en los próximos vídeos recuerden en el link 3d en lo que es el airdrop recuerden unirse a todos los eventos de meta world my city que la verdad tiene bastante hype por lo que estuve viendo por lo menos de la comunidad asiática así como chicos nos vemos en el próximo vídeo les mando un abrazo y hasta pronto recuerden dar like suscribirse darle a la campanita y lo típico que te diría todo youtuber en esta plataforma así que nos vemos en la próxima adiós